Las estadísticas de todos los países, nos muestran que millones de personas comparten su vida con alguna clase de mascota domestica. Los principales son perros, gatos y peces. Muchas personas que no le gustan los animales, se creen que tener una mascota es solo tener gastos, mirar como es, y ya está. Pero no solo es eso, nuestros animalitos nos hacen compañía, jugamos con él, disfrutamos de como es, de lo que hace, y hasta en casos extremos, como en un accidente de cualquier tipo, nos pueden salvar la vida, da igual si es un perro o un cerdo. Los animales no son para nada tontos, y lo verás en este vídeo creado por el foro Respondalandia. Podrás ver casos increíbles de creer. Si te parece comenzamos. Empezamos con el último puesto. Al estar haciendo sus cosas Joan en su granja, de repente cae al suelo sufriendo un ataque al corazón. Lulu al ver a su dueño en apuros, sale de la granja y se dirige a una carretera que había por ahí cerca, se tumba en la carretera y espera. Los conductores al ver a un cerdo en medio de la carretera, pues lógicamente se paraban para ver qué pasa, estaba muerto vivo o qué pasaba. Al salir los conductores del coche, Lulu se iba, los conductores no le hacían caso y regresaban al coche otra vez para irse. Un conductor joven, decide seguir al cerdo para ver qué quería. Y descubre que lo único que quería el cerdito, era conseguir ayuda para su amo que estaba en apuros. Finalmente el amo de Lulu fue llevado al hospital y sobrevivió. Así que ya sabéis, si veis algún animal haciendo cosas raras, quizás sea porque quiere algo. En nuestro segundo puesto contando desde atrás, tenemos a nuestra perrita protagonista llamada Sabrina, que logra misteriosamente salvar la vida a su dueño, no una vez, sino dos veces. Al estar su dueño mirando la televisión por las tardes y noches, Sabrina le ladraba a la cabeza, y mordisqueaba la parte trasera de la cabeza constantemente. Su dueño no sabía que quería el perro de su cabeza, siempre ladraba y le mordía en el mismo sitio. Decide ir a un médico, le hacen pruebas y por su mala suerte le detectan un tumor, tan grande como una bala en donde le mordisqueaba su perrita. Le extirpan el tumor y gracias a Dios sobrevive. Años más tarde, la perrita le lamía la espalda siempre en el mismo lugar. No le dio importancia, pero Sabrina lamía y lamía y lamía, hasta que su dueño decide ir a hacerse pruebas por si acaso, y efectivamente le descubren un melanoma maligno. Quizás una vez sea casualidad pero que un perro pueda detectar dos veces cáncer. La pregunta es ¿los perros pueden detectar cáncer? Parque zoológico de Brockville, Estados Unidos. Los padres de Jimmy, de 5 años de edad pensaban llevarlo a un zoológico para poder ver animalitos de todas clases. Al estar en el zoológico mirando gorilas, de repente cae al suelo desde una altura de 5 metros. Lo peor, no era su caída, lo peor era que podría ser atacado por los gorilas furiosos que estaban por ahí. Aquel día tuvo mucha suerte porque estaba la gorila llamada Vintijua. Los otros gorilas estaban a punto de atacar al pequeño Jimmy, pero esta gorila, lo cogió rápido del suelo y se lo llevó a una puerta que había por ahí, para entrar al territorio de los gorilas. Finalmente, el niño es rescatado pero lamentablemente lo llevaron al hospital por los fuertes golpes que sufrió y la gorila se convirtió en una estrella local. Normalmente entre los habitantes de Etiopía, los leones no tienen una buena reputación, ya que suelen matar humanos cuando se los encuentran, pero lo que ocurrió un verano cambiaría sus creencias. En un lugar alejado de la población, varios hombres habían secuestrado a una chiquilla de tan solo 12 años, para casarla con algún hombre por la fuerza. Además era golpeada por ellos. Unos leones estaban por la zona, se acercaron al campamento y ahuyentaron a estos secuestradores. Normalmente los leones se comen a los humanos, pero en este caso cuidaron de la niña durante un día y medio, hasta que la policía logró encontrarlos en la selva. Los leones alrededor de los policías, se alejaron de la niña como si se la entregaran. Todos dicen que ha sido un milagro, los expertos nos cuentan que los leones podrían haber confundido los gemidos de la niña con maullidos de un cachorro de león. Un día de verano, en Nueva Zelanda, los salvavidas en una playa, estaban haciendo entrenamientos y simulaciones de rescate, cuando de repente, se les acerca un tiburón por sorpresa de 3 metros de longitud. Seguramente para jugar al rescate no. De repente, aparecieron de la nada, entre 10 y 12 delfines, y empezaron a hacer círculos alrededor de los humanos, impidiendo así, el ataque del tiburón. Los delfines daban vueltas alrededor de ellos, hasta llevarlos a la playa. En la localidad de Chimpas, Argentina, Nicolás de 16 años, salió a la una de la madrugada de su casa al jardín, para descolgar la ropa de las cuerdas de tender, porque estaba lloviendo. Sin darse cuenta, de que había cables eléctricos cerca del tendedero, colocados días antes por la familia, toca la ropa mojada y de repente, le pasa por su cuerpo miles de voltios, y lo peor de todo, es que se queda enganchado en las cuerdas de tender electrocutándose. Los padres de Nicolás al oír los gritos del chico, salen al jardín, y intentan descolgarlo pero no pueden, de repente sus dos perros llamados Bianca y Aaron, empiezan a saltar sobre Nicolás. Bianca salta sobre Nicolás y consigue soltar al chico de las cuerdas. Finalmente el chico sufre quemaduras muy graves mientras su fiel amiga Bianca, novia de Aaron, madre de tres cachorros, murió electrocutada por salvarle la vida a su amo. Su familia siempre estará agradecida por haberle salvado la vida a su hijo. El 15 de diciembre de 1999, en Vergas, Venezuela, un rockwiler llamado Orion estaba ladrando toda la mañana sin parar, sus dueños no sabían por qué. Al estar lloviendo durante toda esa mañana, de repente su dueño vio venir, una avalancha de lodo hacia su casa. Rápidamente salieron todos de su casa, ponerse en un lugar seguro, y mirar como el agua con barro, lodo, rocas y coches eran arrastrados por las calles destrozando todo por su paso. En un lugar firme, rodeado de agua, había una niña de 8 años llorando pidiendo ayuda. Orion saltó al agua turbulenta y nadó hasta esa niña, la agarró de la ropa y la trajo a la orilla, sana y salva. Más tarde, también vio pedir auxilio a una niña de 14 años que estaba a punto de ser llevada por la fuerte corriente de agua, saltó por ella, nadó y la arrastró hasta la orilla. Su historia todavía no acaba aquí, todo aquel horrorífico día, Orion ayudó a 35 personas más, a salir de aquella fuerte corriente de agua con lodo y piedras. Logró salvar a 37 personas, empezando desde una niña de 8 años hasta un anciano de 80 años. Este perro, es todo un héroe, ni las personas que estaban ahí se atrevía a salvar una sola persona. Finalmente días después, Orion fue condecorado por el alcalde de la localidad por haber salvado tantas vidas. Si te ha gustado dale un pulgar arriba, nos ayudas a seguir creando estas obras. Ahora si tienes alguna pregunta relacionada con, problemas de pareja, en el matrimonio, educación de hijos, ayuda con los deberes del colegio, preguntas sobre deportes, dietética, asesoría jurídica, belleza y cualquier pregunta que tengas, la puedes resolver en Respondalandia. También te invitamos a ver nuestros otros vídeos. Pincha sobre la imagen.